Estelar centro del equipo dominicano Eloy Vargas, un desempeño formidable en la madrugada de Santo Domingo en este día, donde perdimos 82 por 76 frente al poderoso equipo de Australia. Eloy, háblame un poco de ese juego, tuviste nuevamente que trabajar duro contra hombres de 7 pies, hombres de mucha fortaleza física, mucha elasticidad atlética y además con mucha experiencia. Háblame de ese juego. Bueno, nos tenemos que sentir orgullosos de jugar con un equipo así, de alto nivel, así como Australia. Yo creo que nosotros le jugamos por 35 minutos, yo creo que en los últimos minutos nos caímos, se nos fue la gasolina, como decimos allá. Pero tenemos que tener la cabeza en alto porque luchamos hasta el final contra ellos. Definitivamente el equipo dominicano ha crecido. En este Mundial llegó como la cenicienta y ha demostrado garras, exceptuando el partido frente a Francia, después ya sabemos lo que pasó frente a Alemania. Y hoy contra Australia demostramos muchas garras. ¿A dónde tú crees que está la clave para que el equipo que no fue dado para llegar hasta estos sitiales y dando esos juegos, haya hecho tan buen desempeño? Bueno, como nosotros llegamos, como tú dices, como las cenicientas que vinimos a pasear aquí, como decían los fanáticos dominicanos. Pero cuando nosotros sorprendimos a Jordania y después a Alemania, yo creo que ahí ellos comenzan a aprenderse las jugadas de nosotros, ya que no tenían como un equipo, como que iban a practicar con ellos, con nosotros. Pero cuando ellos vieron lo que nosotros estábamos haciendo, como en grupo o así, tuvieron que ajustar todo el mundo. Cuando tú viste lo que pasó en Francia, no sé qué pasó, nos desenfocamos un poco. Aquí salimos con mucha energía. Yo creo que tenemos que estar muy orgullosos de eso. En lo personal, tú te debes sentir muy satisfecho porque tu cotización ha subido. Este tipo de eventos reúnen muchos escados de muchas partes del mundo. Seguro a algunos habrán contacto contigo. ¿Qué tú piensas de eso? No, no sé, que era Dios que me aparezca algo. Por eso yo estaba aquí como... Por eso no había jugado con ningún equipo, haciendo como una apuesta. Tú sabes que esto es un negocio. Si tú haces bien, te puedes conseguir cualquier contrato. Pero si no, es diferente. Por eso yo vine aquí, traté de hacer mi trabajo, traté de salir con mucho corazón a la cancha y te presentar a mi país. ¿Pensaje final a los fanáticos de Pío Deportes? No, un saludo a todos los dominicanos, los que se te anunciaron y los que nos apoyan. Un saludo a ellos. Muy bien, gracias Eloy Vargas, Centro Estelar del Equipo Dominicano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!